Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca Y gorditas de masa, piloncillo y canela Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias, viejitas Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas Rica capirotada de jocotes en miel Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él Esas cosas hermosas porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello como nunca lo fue Pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas Los bregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas Tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel Chichicuilotes vivos mezcalen penca y el agua miel Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta Las calandrias paraban solo el viejito fiel Que vendía azucarillos improvisaba en su verso aquel Azucarillos día medio y día real Para los niños que quieran comprar Esas cosas hermosas porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello como nunca lo fue Pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué Pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué Esas cosas hermosas porque yo así las viven Gracias. Gracias.